Hola amigos de Tomastor, les vengo a presentar el nuevo califactual eléctrico para espacios pequeños. Lo pueden ocupar en su dormitorio, en el baño ideal para cuando se levantan temprano, lo enchufan en su baño y les deja súper temperado de 400 watts. Eso quiere decir que calienta de buena manera los espacios pequeños. Si se fijan, trae un interruptor, regulador de temperatura y el enchufe se puede regular. Si usted lo enchufa, lo puede mover hacia un lado o al otro, va a depender de cómo a usted le guste tener el calefactor en su dormitorio, en su cocina, en su baño, donde usted lo quiera poner. Son artículos súper baratos, súper buenos, de larga duración, que los puede encontrar aquí en nuestra tienda Tomastor, que está en Pedro Valdivia, 56 y 91, comuna de Macul, abiertos de luna a viernes, de 9.30 a 18.30, los sábados también estábamos abiertos, de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lo esperamos para que puedan ver este producto y muchos más en nuestra tienda. Gracias.